Algo llama a la puerta, una gran luz blanca alborea por todo el continente, mientras ensalzamos nuestras fallidas tradiciones, matamos a menudo por preservarlas, o a veces matamos sólo por matar. No parece que importe. Las respuestas gravitan fuera de nuestro alcance, fuera de control, fuera de sí. Los líderes del pasado eran insuficientes, los líderes del presente son incapaces. Nos acurrucamos en la cama por las noches y esperamos. Es una espera sin fe, más bien una oración por la gracia inmerecida. Todo se parece cada vez más a la misma película de siempre. Los actores son distintos, pero el argumento es el mismo, absurdo. Era de esperar viendo a nuestros padres, era de esperar viendo a nuestras madres, y es que no sabían, tampoco ellos estaban capacitados para enseñar. Fuimos demasiado inocentes para desoír sus consejos, y ahora hemos hecho nuestra su propia ignorancia. Somos ellos multiplicados, somos sus deudas impagadas, estamos en bancarrota, monetaria y espiritual. Hay algunas excepciones, por supuesto, pero están al borde del precipicio, y en cualquier momento se desplomarán para unirse al resto de nosotros, los locos de atar, los maltrechos, los ciegos y los tristemente corruptos. Una gran luz blanca alborea por todo el continente, las flores se abren ciegas al viento apestoso, mientras grotesco y a la larga, inhabitable, nuestro siglo XXI lucha por nacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!